Buenas tardes a todos los presentes, ya vamos a empezar hoy la clase nueva, la unidad de dinámica de nuestro programa de clases y con esto ya damos por terminado todo lo que sería la primera ley de Newton relacionada al equilibrio de los cuerpos. Muy bien. Cuando tratamos la primera ley de Newton vimos que cuando ninguna fuerza o una fuerza resultante igual a cero actuaba sobre un cuerpo, éste se movía con aceleración nula y su velocidad constante. En la figura A de nuestra presentación podemos observar que un disco de hockey se desliza a la derecha sobre hielo húmedo donde la fricción es despreciable de la figura A. No actúa ninguna fuerza horizontal sobre este disco en el caso A. La fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida por la pista de hielo se anula. Así la fuerza resultante F que actúa sobre el disco es cero. El disco tiene aceleración cero y su velocidad B es constante, es decir, el disco se mueve con rapidez constante y en línea recta. Sin embargo, ¿qué sucederá si la fuerza resultante no es cero? Para ello en la figura B aplicamos una fuerza horizontal constante al disco en la dirección de su movimiento. Entonces la sumatoria de fuerza es constante y en la misma dirección horizontal que la velocidad B. Vemos que mientras actúa la fuerza la velocidad del disco cambia a ritmo constante, es decir, el disco se mueve con la aceleración constante, la rapidez del disco aumenta. Así que la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad y que la fuerza resultante. Entonces eso es lo que tenemos acá en la figura B, en la figura del medio. Tenemos que el cuerpo se mueve con velocidad constante hacia la derecha sobre la pista de hielo y se le aplica a una fuerza constante en la misma dirección que la velocidad, misma dirección y sentido. Y vemos que la rapidez del disco se incrementa constantemente, es decir, progresivamente o linealmente. Entonces vemos que ese es el efecto de la fuerza sobre este disco. Ahora en la figura C vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a invertir el sentido de la fuerza resultante que actúa sobre el disco y vamos a observar que la rapidez del disco va disminuyendo linealmente hasta llegar a un instante en que el disco se detiene y cambia el sentido de su movimiento, siendo que va incrementando su rapidez, pero con sentido opuesto, es decir, hacia la izquierda. Ok. Como en el caso anterior, el experimento que estamos realizando muestra que la aceleración es constante si la fuerza es constante. ¿Qué quiere decir aceleración constante? Cambio de velocidad constante. Bien. La conclusión a la que podemos llegar con estos experimentos es que una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que este cuerpo se acelere en la misma dirección que la fuerza resultante. Si la magnitud de la fuerza resultante es constante, como en la figura B y C, también lo será la magnitud de la aceleración. En la figura B muestra otro experimento que explora la relación entre la aceleración y la fuerza neta. Aplicamos una fuerza horizontal constante a un disco de hockey en una superficie horizontal sin fricción usando una balanza de resorte o dinamómetro con el resorte estirado a una cantidad constante. Al igual que en las figuras B y C, esta fuerza horizontal es la fuerza resultante sobre el disco. Si alteramos la magnitud de la fuerza resultante, la aceleración cambia en la misma proporción. Al duplicar la fuerza resultante, se duplica la aceleración, como se ve en la figura E. Al reducir a la mitad la fuerza resultante, se reduce a la mitad la aceleración, figura E. Y así sucesivamente. Muchos experimentos semejantes muestran que para un cuerpo determinado la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre éste. Ahora tenemos que entender también la relación que hay entre la masa y la fuerza. Nuestros resultados indican que para un cuerpo determinado el cociente entre la magnitud de la fuerza resultante y la magnitud de la aceleración es constante. O sea, este cociente es una cantidad constante sin importar el valor de la magnitud de la fuerza neta. Llamamos a este cociente masa inercial o simplemente masa del cuerpo y lo denotamos con M minocula. Lo que nosotros tratamos de decir acá es que por más que vimos anteriormente que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo o viceversa, que la fuerza resultante es directamente proporcional a la aceleración. Sin embargo, el cociente de estas dos cantidades de la fuerza resultante y de la aceleración que tiene el cuerpo sobre el que se aplica la fuerza es un cociente constante. Por más que se incremente la fuerza resultante, esto implica que también se incrementará la aceleración y por ende el cociente entre estas dos magnitudes es una cantidad constante a la cual nosotros conocemos como masa. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. La última de las dos ecuaciones indica que cuanto mayor sea su masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. Es decir, fíjense, ya tenemos nosotros, masa es igual a sumatoria de fuerzas sobre aceleración. Esto se desprende de la conocida segunda ley de Newton, que la fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. Si yo despejo acá la aceleración, veré que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Por eso es que estamos diciendo que en la medida que la masa del cuerpo se incrementa, se incrementa también su inercia. Es decir, mayor dificultad o mayor resistencia presentará el cuerpo para iniciar o alterar su movimiento. Cuando sostenemos en la mano una fruta en el supermercado y la movemos un poco hacia arriba y hacia abajo para estimar su masa, estamos aplicando una fuerza para saber cuánto acelera la fruta hacia arriba y hacia abajo. Si una fuerza causa una aceleración grande, la fruta tiene una masa pequeña. Si la misma fuerza causa sólo una aceleración pequeña, entonces la fruta va a tener una masa mayor. De la misma forma, si golpeamos una pelota de ping pong y un balón de baloncesto con la misma fuerza, el balón tendrá una aceleración mucho menor porque su masa es mucho mayor que la pelota de ping pong. la unidad de medida de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Podemos definir el newton como sigue. Un newton sería la cantidad de fuerza resultante que proporciona una aceleración de un metro por segundo al cuadrado a un cuerpo que tiene una masa de un kilogramo. Esta sería la definición cuantitativa, digamos, de un newton. De la unidad de medida de newton, que es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. Bien. También podemos usar la ecuación fuerza resultante es igual a masa por aceleración para comparar una masa con la masa estándar y así medir otras masas. Supongamos que aplicamos una fuerza resultante constante a un cuerpo de masa conocida M1 y observamos una aceleración de magnitud A1. Eso se observa en la figura G. Luego aplicamos la misma fuerza a otro cuerpo con masa desconocida M2 y observamos una aceleración A2 de magnitud según la figura H. Entonces vamos a tener que, como las fuerzas son iguales, vamos a tener que la masa del objeto 1 por la aceleración que tiene ese objeto 1 va a ser igual a la masa del objeto 2 por la aceleración del objeto 2. Entonces vamos a poder tener esta relación, verán que el cociente de las masas es igual al cociente de las aceleraciones para este caso en particular en que tenemos dos cuerpos de masas diferentes pero a los cuales se le aplican fuerzas de igual magnitud, dirección y sentido. Para la misma fuerza resultante, el cociente de las masas de dos cuerpos es el inverso del cociente de sus aceleraciones. En principio podríamos usar la ecuación de arriba para medir una masa desconocida M2 pero suele ser más fácil determinar la masa indirectamente midiendo el peso del cuerpo. Claro. Cuando dos cuerpos de masa M1 y M2 se unen, vemos que la masa del cuerpo compuesto siempre es M1 más M2 como en la figura I. Esta propiedad adictiva de la masa tal vez parezca obvia pero debe verificarse experimentalmente. En última instancia la masa de un cuerpo está relacionada con el número de protones, electrones y neutrones que contiene cada molécula. Esta no sería una buena forma de definir la masa porque no hay manera práctica de encontrar tales partículas. Entonces, el concepto de masa es la forma más fundamental de caracterizar la cantidad de materia que un cuerpo contiene. Segunda ley de Newton. Ya hemos afirmado que la fuerza neta sobre un cuerpo hace que éste se acelere. Los experimentos demuestran que si se aplica a un cuerpo una combinación de fuerzas F1, F2 y F3, el cuerpo tendrá la misma aceleración en magnitud y dirección que si se aplicara a una sola fuerza igual a la suma vectorial F1 más F2 más F3 más F sub n. La ecuación sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración relaciona la magnitud de la fuerza neta sobre un cuerpo con la magnitud de la aceleración que produce. También vimos que la dirección de la fuerza resultante es igual a la dirección de la aceleración, sea la trayectoria del cuerpo recta o curva. Newton juntó todas estas relaciones y resultados experimentales en un solo enunciado conciso, que ahora nosotros llamamos segunda ley del movimiento de Newton. Dice así, si una fuerza externa neta o resultante actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de la aceleración es la misma dirección que la fuerza resultante. El vector de la fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Muy bien. Masa y peso. El peso de un cuerpo es una fuerza que nos es familiar. Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Si usted estuviera en otro planeta, su peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce sobre usted. Por desgracia, es común usar incorrecta e indistintamente los términos masa y peso en la conversación cotidiana. Es absolutamente indispensable que ustedes, estudiantes de ingeniería, entiendan muy pero muy bien las diferencias entre las dos cantidades físicas. La masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo, como ya vimos recién. Es lo que mantiene a una vajilla en la mesa cuando sacamos el mantel de un tirón. La mayor masa se necesitará más fuerza para causar una aceleración dada. Esto se refleja en la segunda ley de Newton. El peso, en cambio, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra. La masa y el peso están relacionados. Los cuerpos con masa grande tienen un peso grande. Sería difícil lanzar una piedra de gran tamaño por su masa considerable y sería difícil levantarlo del suelo por su gran peso. Entienden, ese es un ejemplo muy claro de la diferencia que hay entre la masa y el peso. Para entender la relación entre masa y peso, note que un cuerpo en caída libre tiene una aceleración igual a g, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado a nivel del mar. Por la segunda ley de Newton, una fuerza debe producir esa aceleración, obvio. Si un cuerpo de un kilo cae con una aceleración, un kilo de masa cae con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza requería, entonces tendrá la magnitud, fuerza igual a 9,8 newton. O sea, un kilo por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, podemos afirmar que un cuerpo que tiene una masa de un kilogramo pesa 9,8 newton. La confusión a veces suele estar con la unidad, con el sistema de unidades terrestres, es decir, donde nosotros decimos que un cuerpo de masa, un kilogramo en ese sistema, tiene un peso de un kilogramo fuerza o un kilopone. Pero masa y peso son dos cantidades, dos magnitudes muy diferentes. La masa es una magnitud escalar, el peso es una magnitud vectorial, ¿ok? La fuerza que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con masa de un kilo, gramo, cercano a la superficie de la tierra debe tener un peso de 9,8 newton para sufrir la aceleración que observamos en la caída libre. En términos más generales, un cuerpo de masa M debe tener un peso de magnitud o levee dado por peso igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la magnitud o levee del peso de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. El peso de un cuerpo es una fuerza, una cantidad vectorial, es decir, peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Usaremos que 9,8 metros por segundo al cuadrado para problemas en la tierra. En realidad, el valor de g varía un poco en diferentes puntos de la superficie terrestre, entre 9,78 y 9,82 metros por segundo al cuadrado porque la tierra no es perfectamente esférica y por los efectos de su rotación y el movimiento orbital. En un punto donde g es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, el peso de un kilogramos estándar es 9,8 newton. Sin embargo, si llegamos un kilo estándar a la superficie lunar donde la aceleración de caída libre es de 1,62 metros por segundo al cuadrado, su peso será igual a solamente 1,68 newton, pero su masa seguirá siendo igual a un kilogramo. ¿Entiendes? Entonces, acá también tenemos otro ejemplo claro entre la diferencia de masa y peso, donde vamos que un cuerpo de un kilogramo en la superficie terrestre pesa 9,8 newton, sin embargo, la superficie lunar pesa tan solo 1,68 newton. ¿Ok? Porque la aceleración de la gravedad en cada planeta es distinta. ¿Y de qué depende la aceleración de la gravedad? Depende de la masa del planeta en cuestión. ¿Ok? Y también de la distancia que hay entre el planeta y el cuerpo en cuestión. Es decir, también tienen que, ustedes no tienen que ignorar que la aceleración de la gravedad no es una magnitud constante, sino que la aceleración de la gravedad es una magnitud variable. Es decir, yo, esta aceleración de la gravedad es directamente proporcional a, es inversamente proporcional a la distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra, el centro del planeta Tierra. Es decir, el cuerpo se aleja del planeta Tierra, incrementa la distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra, entonces disminuye el valor de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, este cuerpo se acerca al planeta Tierra y eso hace que se incremente la aceleración de la gravedad. Pero esta variación de la magnitud es pequeña porque siempre estamos tratando de distancias no muy grandes en comparación con la distancia que hay o con la distancia que tiene el rayo terrestre, que son aproximadamente 6.000 kilómetros. Entonces, 500 metros, 1.000 metros, 5.000 metros, no es nada. Es muy poco. Y también la aceleración de la gravedad tienen que saber que es directamente proporcional a la fuerza de atracción gravitacional. Inversamente proporcional al producto de la masa de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia entre el cuerpo y el centro del planeta en cuestión, sea Tierra, sea Luna, etc. Bueno, la Luna no es un planeta ahora. Bien. Tercera ley de Newton. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen en pares. Eso ya sabemos. No podemos tirar de una perilla sin que ésta tire de nosotros. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él, lo lanza en su trayectoria, pero sentimos una fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Si pateamos un peñaco o una piedra, el dolor que sentiríamos se debería de la fuerza que el peñaco ejerce sobre el pie. Acá tenemos nosotros la pelota. El pie ejerce una fuerza F sub A sobre B, que sería fuerza del pie sobre la pelota, que tiene este sentido hacia la derecha, digamos, en el primer cuadrante, y la pelota reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto, que sería F de B sobre A, que estaría en el tercer cuadrante del sistema cartesiano de coordenadas que estamos acostumbrados a emplear. Muy bien. En todos los casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos muestran que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Esta es la tercera ley del movimiento de Newton. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos. También podemos decir que estas fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Muy bien. Por ejemplo, en la figura, F de A sobre B es la fuerza aplicada sobre el cuerpo A, por el cuerpo A sobre el cuerpo B, y F de B sobre A es la fuerza aplicada por el cuerpo B sobre el cuerpo A. El enunciado matemático de la tercera ley de Newton es fuerza que A ejerce sobre B es igual a lo opuesto de la fuerza que B ejerce sobre A. ¿Ok? Muy bien. Una consulta con respecto a la teoría. Ahora vamos a tratar de aplicar nuestra teoría en los ejercicios de aplicación. Muy bien. El primer ejercicio que tenemos aquí dice, En el sistema mostrado en la figura, las masas de los bloques son M1, 60 kg, y M2, 40 kg. Despreciando el rozamiento entre los bloques y el plano inclinado, determinar la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para que el sistema ascienda por el plano inclinado con una aceleración constante igual a 2 m por segundo al cuadrado. Muy bien. Para resolver problemas de dinámica, al igual que en los ejercicios de estática, nosotros tenemos que iniciar generalmente diagramando o haciendo los diagramas de cuerpo libre de los cuerpos involucrados en el movimiento, y los cuerpos que tienen en su diagrama las fuerzas implicadas que yo voy a necesitar calcular para llegar a responder lo que me pide el enunciado. Por ejemplo, acá yo tengo dos cuerpos, M1 y M2, apoyados en el plano inclinado y apoyados entre sí, y se le aplica una fuerza horizontal al bloque de la derecha, que sería M1, al bloque 1. Entonces, esta fuerza es la responsable de acelerar al conjunto de bloques por el plano inclinado, paralelamente con una aceleración de 2 m por segundo al cuadrado. Tenemos el ángulo de inclinación del plano, tenemos la masa de los cuerpos, y tenemos que calcular el valor de la fuerza. Esa sería nuestra incógnita. Muy bien. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 1, donde tenemos su peso, que siempre es una fuerza vertical. Tenemos la reacción normal del plano inclinado, tenemos la fuerza F, horizontal, externa, que se aplica sobre el bloque 1, y tenemos la reacción que va a recibir el cuerpo 1 del cuerpo 2, a la cual denominamos R2-1, y tiene un sentido paralelo al plano o perpendicular a las superficies en contacto, y el sentido es descendente. Muy bien. El ángulo phi, que es del plano inclinado, es el ángulo que forma la línea de acción del peso con un eje perpendicular al plano. Dicho sea de paso, nosotros recogemos un eje perpendicular al plano inclinado, al cual denominamos eje Y positivo, y otro eje paralelo al plano que tiene la misma dirección y sentido que el de la aceleración, o que el del movimiento de los cuerpos. Entonces, ahora haciendo el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2, yo tengo que sobre él actúa la reacción del cuerpo 1 sobre este, que vendría a ser R1-2, que vendría a ser justamente la fuerza que lo va a mover hacia arriba, o lo va a hacer ascender. Luego tenemos el peso del bloque 2 y la reacción normal 2, que sería la normal del plano inclinado sobre el cuerpo 2. Muy bien, una vez que están confeccionados los diagramas de cuerpo libre, el siguiente paso sería aplicar la segunda ley de Newton, lo que vimos en la teoría, diciendo que la sumatoria de fuerzas resultantes, o sea, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante en la dirección del movimiento es igual a la masa por aceleración. Ojo, que esta fuerza resultante tiene que ser en dirección al movimiento. ¿Verdad? O sea, que sí o sí, aquí en este caso, la fuerza resultante va a ser en dirección al movimiento, ahora quieras o no. Muy bien, para el cuerpo 1, entonces vamos a escribir esta ecuación. Tengo fuerza por coseno de phi, ¿verdad? Porque esta es una fuerza horizontal, entonces la fuerza forma un ángulo phi con el eje paralelo al plano, ¿verdad? Ángulos de lados paralelos, ¿verdad? Geometría. Entonces yo tengo fuerza por coseno de phi, menos la reacción que el bloque 2 ejerce sobre el bloque 1, menos la componente paralela al plano del peso del bloque 1, que sería W1 por seno de phi. Esto ya no es igual a cero, sino que es igual al producto de la masa del cuerpo en cuestión, que es el cuerpo 1, por la aceleración del sistema. Lo mismo hago para el cuerpo 2, analizando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2. En este caso, yo me olvidé de decir, pero en el caso anterior, yo tengo que colocar fuerzas positivas, signos positivos, aquellas fuerzas que tengan sentido igual al del movimiento. En este caso, fuerza por coseno de phi es la fuerza, la única fuerza que tiene sentido igual al del movimiento en el cuerpo 1. En el cuerpo 2, sin embargo, la fuerza que tiene sentido igual al del movimiento es R1, 2, por lo tanto será positiva, y en la componente del peso paralela al plano, llevará signos negativos por oponerse al movimiento. Muy bien, y esto es igual a la masa del cuerpo 2 multiplicada por la aceleración. Entonces, si yo sumo miembro a miembro las ecuaciones 1 y 2, o sea, yo hago un artificio matemático, y puedo anular estas fuerzas, estos pares de acción y reacción, R1, 2 y R2, 1, yo sé que son iguales en magnitud y en dirección. Entonces, haciendo una suma miembro a miembro de estas ecuaciones 1 y 2, yo anulo R1, R2, R1, 2, R2, 1, y tengo la siguiente ecuación, fuerza por coseno de phi, menos W1 seno de phi, menos W2 seno de phi, es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente, yo descompongo W1 y W2 en su igual, que sería masa por gravedad. Entonces, yo tengo fuerza por coseno de phi, menos masa 1 más masa 2 por gravedad por seno de phi, es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Entonces, yo de acá puedo despejar mi fuerza, perdón, que vendría a ser masa 1 más masa 2 por aceleración. A ver... Claro, lo que se hizo acá fue un factor común, porque este segundo término del primer miembro pasa al segundo miembro y se hace otra vez un factor común masa 1 más masa 2 y tengo masa 1 más masa 2 por aceleración más G por seno de tita, de phi, perdón, dividido coseno de phi. Entonces, sustituyo los valores que los datos del problema y obtengo que la fuerza es igual a 796,74 newtons. El ítem B me pide la magnitud de la fuerza que los bloques ejercen entre sí, para ello sustituyo el valor de la fuerza en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en la ecuación 2, que es más corta, y despejo de acá, R1,2, me sale 392 newtons. ¿Alguna duda en cuanto a este ejercicio? Espero que no. Bueno, entonces pasamos al siguiente, si no hay dudas. Bueno, dice, un camión lleva una carga que pesa 500 kilogramos fuerza, asegurada a través de una cuerda única, cuya resistencia máxima es 907,05 kilogramos fuerza. Entonces, entre la plataforma del camión y la carga, existe un coeficiente de rozamiento estático igual a 0,25. El ítem A me pregunta, ¿cuánto vale la aceleración máxima que puede permitirse el conductor cuando sube una cuesta inclinada a un ángulo de 30 grados? Muy bien. Vamos a analizar este ítem A. Ahora, yo voy a hacer aquí un diagrama de cuerpo libre solamente de la caja. Solamente de la caja. ¿Ok? Entonces, sobre la caja yo sé que va a actuar su peso o el peso propio de la caja, una fuerza vertical hacia abajo, doble B. Yo sé que va a actuar la fuerza normal de la plataforma del camión sobre la caja, a la cual denominamos N, y es perpendicular a la plataforma del camión, que es paralela al plano. Luego tenemos la fuerza de tensión que ejerce la cuerda que está amarrada al camión sobre la caja. Y finalmente tenemos una fuerza de rozamiento que hay entre la plataforma del camión y la caja, a la cual denominé FR, pero que debemos determinar su sentido analizando lo que nos pide el ítem A. El ítem A nos pide calcular la máxima aceleración que puede tener el camión para que suceda qué. Evidentemente, esta caja no va a deslizar si el camión sube con una aceleración máxima. ¿Me entienden? De ninguna forma el camión, si se sube con la máxima aceleración que pueda tener, la caja se va a deslizar. ¿Por qué? Porque el cable va a trabajar y se va a tensar. Pero, este cable tiene un límite de tensión que es 907,05 kilogramos fuerza. Entonces, la fuerza de rozamiento aparecería ahí como una fuerza que va a ayudar a que, digamos, que el cable aguante más tensión. O sea, para que el cable pueda aguantar mayor aceleración. Entonces, la fuerza de rozamiento va a tener el mismo sentido que el de la tensión. ¿Verdad? Y con eso ya podemos nosotros determinar la máxima aceleración que puede tener el camión. Muy bien. Y otra cosa que consideramos acá es que la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento máxima que puede haber entre la plataforma del camión y la caja. Que es el resultado de multiplicar el coeficiente de rozamiento estático y la fuerza normal que ejerce la plataforma del camión. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué nosotros estamos usando un coeficiente de rozamiento estático siendo que el camión y la carga se mueven? Sí. Ambas se mueven. Se mueve el camión, se mueve la caja, se mueve la carga, pero la fuerza de rozamiento se refiere exclusivamente al movimiento relativo entre la superficie en contacto. Entonces, por más que la caja y la plataforma se muevan, no hay movimiento relativo entre la superficie de la caja, la superficie inferior de la caja y la de la plataforma del camión. Porque nosotros suponemos que el cable no se va a romper y que eso va a estar firme. ¿Entiendes? Entonces, por eso usamos el coeficiente de rozamiento estático para calcular la máxima fuerza de rozamiento que pueda haber aquí. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es una sumatoria de fuerza ni igualarla a cero porque en el eje y, que es perpendicular a la plataforma del camión, perpendicular al plano, no hay movimiento, no hay aceleración. La aceleración está en el sentido del eje X que es paralelo al plano. En una componente perpendicular que sería el eje Y, esta aceleración no tendría componente. Su componente se reduce en puntos, por lo tanto, sería nula. Entonces, yo puedo calcular con una sumatoria de fuerza ni la fuerza normal. Yo tengo que la normal menos el peso por coseno de 30 grados es igual a cero, por lo tanto, la normal es el peso por coseno de 30 y así, la fuerza de rozamiento máxima sería µs por W por coseno de 30 igual a 1060,9 newtons. Y véase también que estamos trabajando nosotros aquí con fuerza en newton, ¿verdad? Porque nosotros introducimos que la masa del camión es 500 kilogramos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de rozamiento ya estábamos hablando de newtons. Muy bien. Entonces, yo quiero pasar esto a kilogramos fuerza, pues tengo que dividirlo entre 9,8 y tendría 106,1 kilogramos fuerza, la fuerza de rozamiento. Entonces, ahora voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, o sea, en la dirección del movimiento, en dirección de la aceleración, de la carga, y voy a tener tensión positiva porque tiene el mismo sentido que el movimiento. Fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que tiene el mismo sentido también, menos peso por C9,30 es igual a la masa de la carga por la aceleración. Entonces, yo de acá despejo la aceleración, la aceleración va a ser igual a la tensión más la fuerza de rozamiento, menos el peso por C9,30, dividido la masa de la caja, la aceleración máxima que la caja puede tener me sale 15 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración muy, muy grande. Ya sería ficticia para un camión. No hay camión que tenga, que pueda tener esa aceleración. Muy bien. Pero esa es la máxima que puede tener. Ahora vamos al ítem B. Dice, cuando sube con una velocidad de 52,5 kilómetros por hora, cuál debe ser la distancia mínima de frenado para detenerse por completo. Muy bien. Entonces, si yo sé que el enunciado me pregunta la distancia mínima de frenado, sería la mínima distancia que produzca la máxima aceleración para que la caja no deslice. ¿Por qué? Porque si el camión sube con velocidad constante y de repente pisa los frenos, entonces eso va a hacer que la carga tiende a deslizarse hacia arriba y chocar por el camión. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre otra vez de la caja. ¿Verdad? Pero en este caso ya consideramos que la cuerda se afloja totalmente, o sea que la tensión es cero. ¿Verdad? Bueno, al desplazarse el camión con rapidez constante la cuerda ya no actuaba. La tensión en la cuerda era nula. ¿Verdad? Por más que no existiese... A ver... Y sí, si ya la caja tenía esa velocidad tampoco ni siquiera rozamiento hace falta. A ver... Bueno, en realidad sí, sí hacía falta una fuerza de rozamiento. Bueno, ahora, que el camión frena, entonces hay una aceleración de la caja, o sea, del... Sí, de la caja y del camión, de ambos sería, ahora. Una aceleración en sentido ascendente, perdón, descendente por el camión, o sea, en sentido opuesto a el que consideramos en el ítem anterior, porque es una frenada. La aceleración no puede ser hacia arriba, cuesta arriba, porque eso implicaría que la caja incremente su velocidad. No, el camión se detiene. Bueno, entonces, la fuerza de rozamiento ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar el sentido? ¿Verdad? Como la caja va a tender a deslizar puesta arriba, la fuerza de rozamiento tiene sentido puesta abajo del plano. Entonces, eso es lo que cambia y aparte que se anula la fuerza de tensión que no aparece en este caso. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Discúlpame un segundo. Un segundo, sí. Bueno, estoy de vuelta, disculpen. Gente, bien, ya hacemos el diagramado cuerpo libre, como dije, ahora lo que voy a hacer es calcular la fuerza de rozamiento máxima. Ya sabemos que la fuerza de rozamiento máxima, independientemente de lo que sucede en el eje X, siempre va a ser igual a mu sub s por la normal que vendría a ser igual al peso por coseno de 30 grados. Entonces, acá yo hago una sumatoria de fuerza en X esta vez y yo sé que la fuerza de rozamiento más el peso por seno de 30 va a ser igual a la masa por la aceleración. Porque la aceleración, como les dije, es en ese sentido, en el sentido del eje X positivo que está indicado en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá yo espejo mi aceleración, mi aceleración de fuerza de rozamiento más peso por seno de 30 dividido más. La fuerza de rozamiento yo conozco su valor, el peso también, entonces, acá espejo que la máxima aceleración cuesta abajo que puede tener este camión es de 7,02 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con esta aceleración ya haciendo uso de mis conocimientos de cinemática, en este caso utilizaré la ecuación de Torricelli para determinar la distancia mínima de frenadora. Entonces, con esta aceleración yo sé que el cálculo de la distancia va a ser la distancia mínima. Entonces, la velocidad inicial yo sé que es 52,25 km por hora. Tengo que pasarlo obviamente a metros por segundo o sea 52,25 y otro punto 6. que sale 14,51 metros por segundo ¿verdad? La velocidad inicial esa es la velocidad inicial pero la velocidad final es cero porque se detiene la plataforma la carga. Entonces, la aceleración es un dato de espejo de acá la distancia que es igual al cociente entre el cuadrado de la rapidez inicial y el doble de la aceleración. Entonces, la distancia mínima mínima de frenado tiene que ser 15 metros ¿verdad? Es muy poco le digo es muy poco. Bien. Ok. Ahora, el ítem C nos pide el camión baja la cuesta de B hacia A y cuando está en B tiene una velocidad de 50 km por hora. Determinar el tiempo máximo y el tiempo mínimo en que se puede recorrer B a sin poner en peligro la carga sabiendo que A B es igual a 700 metros. Bueno, tiempo máximo y tiempo mínimo sin poner en peligro la carga. Muy bien. Vamos a hallar el tiempo máximo. Para hallar el tiempo máximo quiere decir que este el camión va a este frenar. El camión va a frenar o sea, el camión va a ir cuesta abajo con esa velocidad partiendo del punto B y va a frenar porque tengo que hallar el tiempo máximo. Entonces, al frenar el tiempo va a ser máximo al acelerar el tiempo va a ser mínimo. Ahí no tengo que explicar tanto porque creo que entienden todos. Muy bien. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería este. La fuerza de rozamiento se va a poner al deslizamiento cuesta abajo de la carga. Entonces, yo conozco la fuerza de rozamiento a una sumatoria de fuerza en el eje X y calculo mi aceleración. Yo tengo peso por seno de 30 menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Siempre la masa de la caja es la que está en el segundo miembro de esta ecuación y la aceleración de la caja o la carga, como quieran decirlo. Entonces, yo despejo la aceleración acá, me sale peso por seno de 30 menos fuerza de rozamiento dividido masa y la aceleración y la aceleración me sale 2,78 metros por segundo al cuadrado. Entonces, yo con esta aceleración voy a usar la ecuación de posición en función al tiempo para calcular el tiempo máximo que saldría con esta aceleración. Espacio o posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más media aceleración por tiempo al cuadrado. y yo he establecido mi origen en el punto B, mi eje X paralelo al plano con el eje X positivo de B hacia A, origen en el punto B. Entonces, yo tengo que posición inicial es cero y que la posición final será en 700 metros. Entonces, la velocidad inicial hay que pasar a metros por segundo que sería 13.9 metros por segundo y la aceleración más un medio de aceleración por tiempo. la aceleración es 2.78 dividido 2 me sale 1.39 Entonces, yo resuelvo esta cuadrática y obtengo que el tiempo máximo me sale 18 segundos. Ahora, tengo que calcular el tiempo mínimo. Para calcular el tiempo mínimo yo sé que lo que va a hacer el chofer del camión es pisar el acelerador todo lo que pueda sin que la carga deslice. Siempre en las condiciones que la carga no deslice. Entonces, porque ahí se le enunciado sin poner en peligro la carga. Hago ligar a más cuerpo libre, en el eje Y no hay problema, ya conocemos estas fuerzas, pero en el eje X lo que va a suceder es que al acelerar todo lo que puede el camión cuesta abajo, ¿qué va a pasar con la carga? La carga tiende a caerse del camión, al alisarse cuesta arriba y caer del camión. por lo tanto, habrán dos fuerzas que la impiden la tensión de la cuerda y la fuerza del rozamiento. Entonces, nuevamente hago una sumatoria de fuerza en la dirección de movimiento e igualo a la masa por la aceleración para calcular el tiempo mínimo. O sea, el peso por seno de 30, positivo, más la fuerza del rozamiento más la tensión es igual a la masa por la aceleración, despejo de acá la aceleración y me sale 25 metros por segundo al cuadrado, una aceleración muy grande. Y nuevamente con la ecuación de posición en función al tiempo determino mi tiempo mínimo con las mismas consideraciones del tiempo máximo. Eje X paralelo al plano inclinado, eje X positivo en dirección de B hacia A, origen en el punto B y la distancia de recorrer será la distancia de AB que serían 700 metros y la misma velocidad inicial 13,9 metros por segundo entonces yo resuelvo esta cuadrática y tengo que el tiempo mínimo mínimo serían 6,95 segundos. ¿Ok? Entonces ya he resolvido o he respondido todo lo que el problema me pide. Este es un problema bastante interesante y bastante completo también hace razonarnos no hace razonar y aplicamos muchas cosas acá aplicamos concepto de estática concepto de dinámica concepto de cinemática concepto de rozamiento etcétera bueno y hay otro ejercicio más propuesto aquí ejercicio resuelto perdón y también hay ejercicio propuesto ahora yo lastimosamente tengo una reunión ahora con la gente de la ANEAES que están queriendo acreditar la carrera de ingeniería electromecánica y voy a tener que cortar la clase aquí voy a dejar de grabar pero yo voy a volver a tener clase con ustedes voy a volver a tener clase con ustedes este miércoles porque la ingeniera Mila nuevamente no podrá asistir con ustedes Gracias.